Señor Contralor de los colombianos, Carlos Mario Zuluaga, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la amable audiencia. Contralor, el sistema para llegar a uno de los cargos más importantes del control fiscal en Colombia, pues está inventado. Usted no tiene nada que ver, usted hace parte de un engranaje que lo lleva ahora a ser Contralor por las situaciones que se han presentado. Pero, Contralor, ¿no será que alguien se animará a cambiar el sistema de elección de Contralor para que no tenga ese perverso engranaje con los políticos que precisamente el Contralor debería cuidar? Efectivamente, el Estado colombiano en general necesita hacer muchas reestructuraciones y reformas a la dinámica en la que legitimamos los cargos del sector público. Ha existido siempre una discusión amplia sobre la reestructuración que deben tener las Contralorías. Fíjense que arrancando este periodo legislativo se habló de la reestructuración de la Contraloría, de los tribunales de cuentas. Es una discusión de nunca acabar, que hemos cambiado en varias oportunidades el mecanismo de elección. Pero hasta hoy este es el que está vigente, el que existe. Y, bueno, hay que acogerse a lo que la norma tiene como vigente y dispuesto que hoy esté en nuestra realidad. Quiero que nos remitamos a algunos de los hallazgos que ustedes han hecho en los últimos días. Uno de ellos lo revelaron ayer y es acerca de la USPEC, donde encontraron irregularidades por más de 28 mil millones de pesos en un contrato que hicieron con Fonade, supuestamente para la mejora de cárceles, pero pues esto no se ha visto. ¿Qué detalles adicionales conoce frente a este caso, Contralor? Mire, nosotros estamos cerrando 343 hallazgos fiscales sin haber concluido el cierre de la auditoría del primer semestre por un varón de 1.141 billones de pesos. En este hallazgo específico o hallazgos específicos de la USPEC hay 83 hallazgos administrativos y hay desafortunadamente 24 mil millones de pesos en hallazgos fiscales en un contrato suscrito o conviene entre Fonade y los PED. Este contrato era para la construcción y mantenimiento, ampliación de cárceles y para elaborar el plan maestro de infraestructura en materia penal y preintenciaria. Y fíjense que de estos 384 mil millones de pesos ya hay 24 mil millones de pesos identificados por la Contraloría que hoy se constituyen como de presunto detrimento patrimonial. La Contraloría descubrió en este contrato, que tiene además una vigencia de seis años, que muchas de las obras no han llegado ni siquiera al 60% de ejecución. Y hay otras obras que si bien ya fueron entregadas desde hace dos años, no se han podido poner en funcionamiento por falta, por ejemplo, de servicios públicos como la cárcel de Cartagena y de Palmira. Y le doy un dato interesante que no hemos publicado y es un riesgo que advertimos con la cárcel de Magdalena. La Contraloría encontró que 291 mil millones de pesos que están previstos para este proyecto hoy están en riesgo de perderse por la suspensión de la obra de la construcción de la cárcel Sabana de San Ángel, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Magdalena. La meta de esta cárcel era abrir casi dos mil cupos para la población carcelaria. ¿Y cuáles son los riesgos que hemos identificado? Aparte de una mala planeación en los diseños y estudios, que hay un posible incumplimiento del plazo para la entrega de la obra, que se quedan sin entregar casi de dos mil cupos, o mil novecientos setenta y cuatro que fueron los establecidos en el contrato, y que se necesitan más recursos de los estipulados para terminar esta obra. Es decir, hay un riesgo que advierte la Contraloría, no solamente para la entrega de esta cárcel, sino para los recursos que se requieren para terminar en el departamento del Magdalena. Sí, Contralor, yo quiero que hablemos de varios cuestionamientos que hay sobre usted. ¿Qué hizo el exjefe de despacho de la Contraloría, Ricardo Zuluaga, cuando renunció? Él, entre otras cosas, nos dijo acá en la W que se iba por diferencias irreconciliables con usted porque su criterio politiquero estaba manejando la Contraloría, pero además fue más allá y también dijo que usted no tenía mérito ni ninguna formación relevante, que era licenciado de la Universidad del Atlántico, pero tenía un título de una organización muy oscura a la que cerraron por traficar títulos y que además en la Contraloría estaba básicamente trabajando sin tener la experiencia ni el mérito que le había entregado dos contratos a la excontralora Sandra Morelli para pagarle o devolverle un favor y que además había conformado un grupito de amigos con el que se la pasaban de viaje, se montaban al avión de la Contraloría, pero que no iban a trabajar. ¿Usted qué responde ante todos esos cuestionamientos? Son bastantes cuestionamientos. Quiero decirles que yo he puesto ese caso en manos de mi abogado, ya se instauró una denuncia penal contra el doctor Ricardo Zuluaga, que lamentablemente fue una persona que salió de la entidad por pérdida de confianza, como en ese momento se expresó. Llevo 19 años de servicio público en todos los cargos preocupados, he tenido afortunadamente un desempeño y un cumplimiento de metas. Estudié derecho porque quería estudiar, porque estaba en el sector público. Lo hice con la profunda convicción de mejorar mis conocimientos y mis capacidades. En este momento todos esos casos y cuestionamientos están en manos de la fiscalía por la denuncia que presentó mi abogado y yo sí le voy a hacer un solo anuncio. Yo no voy a hacer una conciliación con el doctor Ricardo Zuluaga por una sola razón que vamos a demostrar, porque no tienen una sola prueba ni un solo documento con el que pueda certificar estas acusaciones sin fundamento. De manera que ya será la justicia la que se encargará de estas arbitrariedades que el doctor Ricardo Zuluaga dijo. Y lo que importa en estos momentos es también aclarar que estas visitas que hemos hecho a las regiones que han sido a Barranquilla, Pijo, a Florencia, a Río Hacha, a Quitomo, a Leticia, a Ucaramanga, a Montería, a Valledupar, a Tumaco y vamos a estar en el Guaviare el jueves. Son visitas que han ido a hablar de resultados que hemos hecho en la Contraloría. Hemos conocido en los últimos días una declaración o personas dentro de la entidad que nos aseguran que usted, aún siendo vicecontralor, le asignó prácticamente un vehículo oficial a su hija para que la traslade para asuntos personales, es decir, que estaría incurriendo en un uso indebido de estos bienes que son oficiales. ¿Usted qué dice ante esto? No, miren, el estudio de seguridad que le realizan a uno como servidor público establece qué tipo de esquemas se deben tener y disponer. Yo en eso no puedo contradecir una valoración de seguridad que haya sobre el riesgo que tiene mi hija que vive conmigo y el que me asignan a mí. Eso es una circunstancia que se deriva de la desempeño y de unas funciones específicas del cargo como vicecontralor. Señor Contralor, también se ha hablado mucho de las cuotas políticas de algunos congresistas en la Contraloría General de la República y cuando usted llegó como vicecontralor se habló mucho de su relación con el hoy presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. ¿Cuál es la realidad de su relación con el senador Cepeda? Lo primero que tengo que aclarar es que la llegada mía a la Contraloría General de la República ha sido por una invitación directa en que en su momento me realizó mi amigo y en ese momento Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, con quien tengo una profunda, cercana amistad que ha permitido que durante ese periodo reconozcamos las capacidades profesionales que cada uno tiene y hoy quiero agradecer esa invitación. Él me ha hecho y estoy en la Contraloría con esas circunstancias específicas. En 19 años de servicio público me permiten a uno no solamente conocer o tener algún contacto con partidos, con bancadas, sino también con academia, con amigos y con mucha gente. Es decir, en 19 años de servicio público es imposible no tener conocimiento, reconocimiento con personas que están en la vida pública. Señor Contralor, ¿cuándo usted estuvo en la Organización de Estados Iberoamericanos contrató a recomendados políticos? No. ¿No hizo contratos que favorecieran, por ejemplo, a la Procuraduría, perdón, a la Procuradora Margarita Cabello? No, miren, usted puede revisar la página web del organismo donde trabajé y están publicadas, todas esas contrataciones se hicieron con vocatoria pública y generalmente todas las personas que fueron contratadas cumplieron el perfil y las condiciones que se requerían para desempeñar las funciones para las que se necesitaban en un momento específico. Siendo usted el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para Colombia, ¿usted no firmó un sinnúmero de contratos con distintas entidades del orden nacional que hoy lo obligarían a declararse impedido como Contralor General de la República para hacer investigaciones o para adelantar indagaciones sobre esos organismos o sobre esas entidades? Mi impedimento lo presenté al momento de llegar a la Contraloría. Lo primero que hice fue publicado en la página web y fue expuesto en el Consejo o en el Comité Directivo. Y la OEI, durante 34 años, no en los dos años que yo estuve, durante 34 años la OEI, eso es lo que ha hecho, porque es un organismo que crearon para coadyuvar a los gobiernos, no solamente Colombia, sino en más de 22 países en toda Iberoamérica para desarrollar convenios y ayudar a la gestión del orden nacional. Pero es que usted terminó como director de la OEI gestionando ante muchos organismos del Estado. Yo quiero saber entonces esos impedimentos, ¿qué límites tienen? Porque si usted firmó desde contratos con el Ministerio del Deporte, pasando por la Procuraduría, como le digo, hasta con distintos órganos territoriales, departamentos, municipios, ¿usted está impedido para trabajar sobre cuántas entidades del orden nacional, departamental, municipal? Lo primero que hay que creer que las indagaciones, las auditorías las llevan, son los contralores delegados. El contralor tiene conocimiento en segunda instancia cuando existe alguna controversia sobre un asunto en el que hay un especial interés. Yo no he firmado convenios con el Ministerio de Deporte y afortunadamente, a tranquilidad de muchos colombianos, la mayoría de los convenios que yo firmé, que fueron hace tres años, porque en el año 2022 se redujeron considerablemente esos convenios, ya se encuentran en etapa de liquidación por el cierre, o algunos de los que estarán vigentes, que llegue a tener alguna controversia, por supuesto mantendré vigente mi impedimento para conocer sobre ellos. Pero, es que a mí me están diciendo que usted solamente presentó impedimento ante la Contraloría por un caso, ¿eso es cierto? No, eso es falso, eso es falso. El impedimento se los puede hacer llegar en un impedimento general para conocer aquellos convenios que se encontrarán vigentes estando yo desempeñando el cargo. Contralor, aunque no depende de usted, sino de la justicia, ya llegaron al Consejo de Estado dos demandas pidiendo anular su nombramiento, el cual se hizo por medio de una resolución, porque afirman que quien podía hacer la designación era el Congreso y no el Contralor saliente. ¿Qué dice de este nuevo proceso? No son dos demandas, son tres. Una por nulidad electoral, la cual no aplica porque a mí no me han elegido, y dos por nulidad simple. Pero ese acto administrativo que están demandando, Luisa, tiene una particularidad, y es que está dándole cumplimiento a una sentencia judicial, porque el acto administrativo reconoce dos escenarios. El primero, que en virtud de la sentencia del Consejo de Estado se configura o se constituye la vacancia absoluta del cargo del Contralor. Y ese acto administrativo lo que hace es reconocer esa vacancia absoluta y disponer que establece la ley en cuanto a lo que el artículo 126 de la Constitución Política dice en relación a que es el Congreso el que debe elegir la falta absoluta. Pero el artículo 38 del decreto ley, que es lo que recoge ese acto administrativo demandado, establece que mientras el Congreso hace la elección del Contralor, el vicecontralor debe asumir la función. Quiero volver, Contralor, con el tema que le preguntaba Juan Pablo hace unos minutos, porque usted nos dice que presentó un impedimento general, pero lo que nos dicen es que debió haber especificado, específicamente, valga la redundancia, en qué caso se declaraba impedido, teniendo en cuenta que la Contraloría maneja muchísimos procesos. Es que mire, yo aquí le hago rápidamente un resumen, señor Contralor, eso lo haga. Usted ha firmado convenios, o bueno, siendo director de la OEI, firmó convenios con la personería de Bogotá, con la alcaldía de Medellín, con la gobernación de Arauca, con la Policía Nacional, con la alcaldía de Cajicá, y aquí estoy apenas empezando el listado. Estoy empezando el listado, señor Contralor. ¿Usted no cree que eso lo debería saber el Estado y que eso lo debería saber el país, siendo que usted va a estar a cargo del órgano de mayor importancia a la hora de hablar de control fiscal? Sí, quizás usted está leyendo convenios que no firme yo. No, estoy leyendo los comunicados de la OEI en donde aparece usted y aparece su nombre. Ah, pero seguramente, porque hay un principio de continuidad. Hay unos convenios que podían tener vigencia de dos años. Yo estaba en la etapa de ejecución final de esos convenios, pero yo, por ejemplo, con entidades territoriales, solamente firmé convenios para unos proyectos en dos entidades territoriales. Yo no he firmado, por ejemplo, convenios con el departamento de Arauca. Entonces, obviamente, cuando uno llega a un cargo, le toca continuar el cierre o la ejecución de los proyectos que están en ejecución. Y seguramente muchos a los que usted se ha referido en esa lista, tuve que dar alguna declaración como director del organismo, pero no fueron convenios que firmé yo. Y que seguramente ellos deben estar liquidados, porque la OEI hoy tiene muy pocos convenios en ejecución y tendrá cada día menos en la medida que se empiece el proceso de liquidación de ellos. Quiero cambiarle de tema porque cuando se hizo el cambio de contralor, pues les pidieron las renuncias a todos los directivos de libre nombramiento y remoción. Las personas en este momento se están preguntando si los van a sacar, les van a aceptar las renuncias o van a continuar con el cargo. ¿Qué va a pasar con todos los contralores delegados y altos funcionarios? En esas renuncias no las solicité yo, esas se presentaron voluntariamente todos los funcionarios de la entidad por obviamente la circunstancia excepcional que vivía la contraloría. Yo en estos momentos lo que les puedo decir, como se los dije al equipo de trabajo en el comité directivo que tuvimos hace unos días, la semana anterior fue, aquí hay una hoja de ruta definida, aquí hay un plan estratégico, aquí estamos cerrando unas auditorías. Lo que menos en estos momentos vamos a provocar es una inestabilidad política en la entidad, así que hay que seguir trabajando, ponerle mucha berraquera a estos momentos que tenemos en estos momentos andando y aspiramos que esta cierre de auditoría no solamente termine en 343 hallazgos, porque no hemos cerrado, que suman más de 1.141 billones de pesos, sino que tenemos que seguir con toda la disposición y la energía para que la entidad siga operando y siga trabajando con los anuncios que hemos hecho hoy. En el departamento de La Guajira hay más de 122.000 niños, por ejemplo, que no van a recibir alimento de amor en el mes de julio, y la Contraloría está llamando la atención sobre la responsabilidad que la atañe en el ejercicio de planeación al departamento del Magdalena, o más de 690.000 niños y niñas en toda Colombia están hoy sin recibir alimentación en el coral en el primer semestre. Esas son las actuaciones a las que yo he invitado a todos los delegados y a los funcionarios de la Contraloría que debemos seguir impulsando. Esa vigilancia de la entidad, sobre todo en esta conmemoración de 100 años, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para seguir mostrando a los colombianos no solamente los resultados en control fiscal, sino todo lo que hemos hecho durante todas estas décadas de existencia de la entidad para mejorar el buen funcionamiento del Estado y el buen uso de los recursos públicos. Señor Contralor, quisiera una opinión suya. ¿A usted le parece que es transparente con el Estado colombiano, con los colombianos, porque finalmente es la plata de todos nosotros, que organismos como la OEI se utilicen para firmar convenios a dedo, porque a la OEI la utilizan para firmar convenios directamente, y que ésta se dedique a tercerizar con políticos o con recomendados de políticos? ¿Eso es transparente con Colombia? Pero eso es todo en los organismos internacionales y funciona en todo el mundo. Esto no es un tema de Colombia solamente, y los organismos internacionales también aportan a los gobiernos capacidad, asistencia técnica. Si ese debate tendríamos que darlo y el país tuviese que cambiar esa órbita, pues tendría que hacerse para una decisión del legislativo y de los acuerdos internacionales y de los que son acuerdos de sedes que se suscriben para eso. Hoy me declaré impedido para cuestionar ese mecanismo, porque yo hice parte de ese modelo, pero si el Estado considera a los colombianos y los demás países que los organismos internacionales no aportan nada a la vida institucional de los países, es una discusión que se tendrá que dar en el plano internacional, hacia la órbita de Colombia. Contralor, pero es que la pregunta de Juan Pablo no es si los organismos internacionales aportan o no, sino si usted está de acuerdo en que esos contratos se entreguen a dedo y sobre todo se tercericen con cuotas políticas. ¿Usted está normalizando eso? No, yo estoy diciendo que los organismos internacionales obedecen a tres condiciones específicas. La número uno, que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, que son los acuerdos internacionales y los tratados. Dos, que tienen un marco jurídico que se encuentra también dentro de la ley de contratación, en el caso de Colombia, la ley 80 o la ley específica que se pide para cada organismo para que se establezcan los mecanismos en que deben llevar las contrataciones para ser mucho más ágiles en los procesos de ejecución de algunos proyectos como por ejemplo en los casos de emergencia cuando actúan la Cruz Roja o en los casos de emergencia educativa como la OEI cuando actúa en las olas invernales que se destruyen en un colegio y tiene unos mecanismos de contratación distintos. Esas son herramientas que le entrega la ley. Ahí no se ha hecho nada que esté por fuera del ordenamiento jurídico vigente. Señor Contralor, quiero que hablemos sobre el tema Reficar porque hace unos días conocimos el fallo de la Cámara de Comercio Internacional en el que se le ordena a la firma contratista de ese proyecto CBI a pagar cerca de mil millones de dólares por los sobrecostos en la construcción de la refinería. A raíz de ese fallo pues algunos miembros de la Junta de Reficar antiguos miembros como Javier Gutiérrez Reyes Reynoso Orlando Cabrales han pedido que se revoque la medida de responsabilidad fiscal que se impuso contra ellos por 2.9 billones de pesos. Contralor, ¿eso va a suceder? Miren, les voy a dar una noticia que no ha sido publicada y es que nosotros hemos tenido o ellos nos han contactado porque quieren suscribir un acuerdo de pago porque significa que si hay un interés de que esos recursos se vuelvan a recuperar o se reintegren a las arcas del Estado y nosotros estamos en toda la disposición siempre y cuando el mecanismo que se adopte sea exclusivamente con el interés de recuperar los recursos que la Contraloría detectó a través de sus actuaciones ya sea una auditoría o un proceso de responsabilidad fiscal. Entonces nosotros cuando advertimos una pérdida de recursos nos interesa es que los recursos se reintegren y ellos han manifestado una voluntad de pago y nosotros vamos a desarrollar esas mesas o esas reuniones para poder llegar a un acuerdo que permita que estos recursos se incorporen nuevamente al Estado. Contralor, gracias por su tiempo y muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de trabajo y a todos los amables escuchas.